Bien, Aquiles, pues mi caballo de estima, un animal que me ayudó mucho para poder recorrer los rincones de Sonora y poder mandar el mensaje de que Guillermo Padres iba por la gobernatura y así se llamaba, y Aquiles, y así decía yo, Aquiles voy con el animal este que la verdad es un caballo de estima que yo quiero mucho, el animal está bien, está aquí en San Pedro, lo siguen cuidando, cada vez aprende más cosas, es un animal que se sabe acostar, sabe saludar, es muy gracioso y muy dócil, es un animal muy dócil, el animal lo seguimos usando para hacer pequeños recorridos, las últimas cabalgatas que he hecho, lo vamos a volver a utilizar, lo utiliza a veces mi hija, y también lo usamos para el mejoramiento genético de la caballada que tenemos en el rancho, lo vamos a usar en una próxima cabalgata como ahorita platicaba, en corto, que queremos hacer el 20 de noviembre, alusiva al centenario de la revolución, donde los honorenses aportamos mucho a esa época de México, entonces ahí lo vamos a utilizar en esa ocasión, pero es un caballo que yo aprecio mucho y lo tengo muy cerca de mí.